Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto Solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Con la puerta más cerrada Antes que canten los gallos Ya será el hombre que te ama Si se fecha tu marido Que algo raro está pasando O dale besos y abrazos Pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya me voy a morder mi alma Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día